La Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario, la COFEPRIS, acaba de emitir una alerta sanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque hay unos implantes que pueden provocar linfoma. Para que estés muy enterado, tenemos a la que es representante en Jalisco, a Denise Santiago Hernández, que nos va a hablar sobre esta alerta, y sobre todo para saber más y cuidarnos bien. Soy María Antonieta Flores Astorga. Bienvenidos a Patria 24-7. Millones de mujeres en todo el planeta, y hombres también hay que decirlo, tienen uno, un implante. Esta es una marca especial, y que bueno, a nivel mundial, ya la retiraron del mercado. ¿Por qué? ¿Esto tiene que ver con qué? Insistimos. Qué bueno que me invitas para platicar con tu auditorio, y precisamente la finalidad de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, es no alarmar a nuestra población. Una cosa es que lancemos una alerta sanitaria para evitar posibles riesgos, y otra cosa es generar pánico entre la gente, y sobre todo entre las personas que han sido implantadas con alguno de los dispositivos médicos que ahorita se encuentran dentro de la alerta sanitaria. Es una marca en particular. Efectivamente, es una marca en particular, y es un producto o unos productos específicos de esta marca. Tampoco son todos los productos de la marca, porque no podemos satanizar los dispositivos médicos, que como tú decías muy acertadamente, hoy día parecería que fuera moda, que también muchos hombres están implantados con ellos. Sin embargo, muchas mujeres se tienen que someter a cirugías con este tipo de implantes, precisamente por padecimientos que ustedes conocen perfectamente, como son, por ejemplo, el cáncer de mama, y las mujeres nos tenemos que someter a la reconstrucción de la misma, y esto solamente se puede lograr gracias a esta tecnología que hoy día nos pone a disposición los implantes mamarios. A ver, Denise Santiago, dinos por favor, ¿por qué tanto miedo con estos implantes? ¿Qué es lo que provocan? Y también queremos saber, pues, ¿de dónde son? ¿De dónde salieron estos implantes mamarios? ¿Qué COFEPRIS ha decidido quitar del mercado y hacer un llamado a la población que tenga ese tipo de implantes? ¿Por qué? ¿Qué provoca? Claro que sí, con mucho gusto. A mí me daría igual gusto compartir con su auditorio la alerta sanitaria que ustedes pueden revisar en la página oficial de COFEPRIS. Es importante que la leamos con detenimiento, porque así vamos a ir quitándonos varias dudas que tenemos, como en este caso las preguntas que me haces, y tener la certeza de cuáles son los implantes y de qué marca y con qué tipo de enfermedades están relacionados. Entonces, yo te comento que la COFEPRIS, en conjunto con la empresa Alergan S.A. de C.B. en México, ha determinado... O sea, esta es la empresa fabricante. Esta es la empresa fabricante de los implantes, ¿sí? Ha determinado llevar a cabo el retiro voluntario del mercado de los implantes mamarios texturizados y expansores de tejido Biocel, en los cuales se incluyen las marcas Natrel y Microsel, en todos los modelos y lotes, debido al posible riesgo de linfoma anaplástico de células grandes con el uso de dichos implantes. Es importante recalcar el hecho de que es posible riesgo de linfoma. Pero para que ellos hayan llegado a una conclusión de posible riesgo y emitir una alerta, quiere decir que hay evidencias fuertes sobre esto. Es el resultado de las notificaciones recibidas a nivel internacional. A ver, ¿qué quiere decir el linfoma? El linfoma, sí quisiera que se los platicara de una manera más extensa. Se extensa un médico. Realmente, a mí me da mucha pena, porque no soy médico, pero un linfoma es un tipo de cáncer. Las personas siempre nos asustamos al escuchar la palabra cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer. Ustedes saben que hay cánceres más, menos agresivos, que están proporcional, indirecto, directamente, digamos que propiciados por determinados factores que son muy amplios. No podemos decir que solamente un factor es el que determina un tipo exclusivo de cáncer. Son muchos factores. Estos se los pueden explicar perfectamente los médicos dedicados al estudio. Pero en este caso, que nos atañe, esto de los implantes mamarios está relacionado con este linfoma anaplástico que dice. Así es. Este linfoma, que es un tipo de cáncer y como quiera que sea, es cáncer. Entonces, creo que todo eso es como abrir una alerta, como prender un foco rojo y decir, pues vamos estando, va a estar pendientes. Porque otra de las cosas que sí, porque otra de las cosas, esto no nació ayer, esto ya tiene tiempo. Y entonces apenas en el mes de julio, a finales del mes de julio, se emitió esta alerta en México. Pero esto ya se conoce desde antes, desde Francia, Estados Unidos y demás. Ya lo habían retirado. Entonces, un poco tardecito estamos llegando o no. Estamos haciéndolo de acuerdo a la evidencia que existe, tanto a nivel internacional como en nuestro país. De lo que ya se recogió en otras partes, vamos. Entonces, la empresa, precisamente, y por eso así lo dice el comunicado, de manera voluntaria lo hace en México. Eso es súper importante recalcar. Ella lo está haciendo de manera voluntaria y por eso es que los médicos deben de acercarse a la empresa para entregarle los lotes que tuvieran de este tipo de implantes. Yo creo que con el hecho de que pudiera existir una paciente con un riesgo, nosotros tenemos que trabajar para evitarlo. Y por eso COFEPRIS lanza la alerta sanitaria para prevenir y la lanza en dos sentidos muy importantes. El primero, alertando a los médicos que pudieran tener todavía en sus clínicas, en sus hospitales, alguno de los productos de esta marca de la cual estamos hablando. ¿Para qué? Para que entren en contacto con la empresa y la empresa realice el retiro de estos implantes. Y por otro lado, es un aviso a la población de que si aquellas personas que han recibido un implante en su cuerpo de esta naturaleza, acudan a su médico, sobre todo si mostraran algunos síntomas que son más o menos semejantes a aquellos síntomas de las personas que pudieran padecer cáncer de mama y que son, como ustedes lo saben, cambio de coloración en la piel, enrojecimientos, aumento de volumen, secreciones, hundimientos, cambio en la propia forma morfológica de la mama, etc. Pero por eso les pedimos que no se alerten. No todas las personas que tienen implantes mamarios están en riesgo de poder padecer alguna enfermedad, sino que solamente queremos que aquellas que tuvieran algún cambio acudan a su médico para que él les diga si es parte de una enfermedad base que ya traemos o si efectivamente pudiera estar relacionado con el implante que ya tiene. Sin embargo, es importante acudir al médico. Ese es el mensaje que nosotros queremos dejarles. Acudan al médico para que él les resuelva cada una de las dudas que pudieran tener. Ellos son las personas que tienen el conocimiento, el expertise, la pericia para hacer lo que están haciendo y que realizaron en muchas mujeres, en muchos hombres. Entonces, ellos verán que les tendrán alguna solución, alguna recomendación para todas las inquietudes que tenga la población. Pues esperemos que sea simplemente es un llamado y que no pase a mayores, pero bueno, hay evidencias y por eso estamos aquí justamente, por eso está aquí con nosotros la comisionada Denise Santiago Hernández, a quien agradecemos mucho aquí en Patria 24-7, porque nuestra obligación y no porque seamos mujeres que nos encanta traer unos pechos muy exuberantes, sino simple y llanamente porque creo que es un problema de salud pública y que es a nivel mundial y eso es para llamar la atención. Muchísimas gracias, Denise. Gracias a ustedes. Bueno, aquí está la información. Siempre es mejor saber un poco más sobre este tema y nosotros en esta unidad de investigación de Patria 24-7 prometemos seguir indagando al respecto. Por lo pronto, si tienen ustedes algún comentario, si se sienten afectados por estos implantes, saben que nos dejen sus comentarios muy importantes para esta edición de Patria 24-7. Soy María Antonieta Flores Astorga y muchísimas gracias por sus comentarios.